Se ha realizado un proceso electoral de manera irregular por cuanto hay candidatos que se han presentado a las elecciones. A la cabeza del señor Edwin Portocarrero Vázquez, que ha sido consejero de la cooperativa, él la ha apoyado a su abogada que es Elsie Chávez. Esta señora es una oriental que es abogada y con el señor Portocarrero. La familia Portocarrero han estado sindicados en tráfico de tierras y avasallamiento en los pinos de la ciudad de La Paz. Ha sido cautelada la señora Elsie Chávez, que ahora ha obtenido 490 votos. Y al otro lado aparece el señor Marco Córdoba, que ya fue consejero de la cooperativa. Los cooperativistas no hemos decidido jamás ningún tipo de beneficio. Y lo más grave es que el órgano electoral ha sido permisible y les han permitido, les han facilitado, aprecio a las impugnaciones que hemos realizado contra estos personajes, los han habilitado y hemos sido, en este amparo han presentado a los trabajadores de Cotel que no van a permitir que el señor Portocarrero y la gente que lo acompaña retornen, vuelvan a la cooperativa. Bueno, un aspecto, este amparo ha sido demandado, accionado contra las autoridades del órgano electoral. El Tribunal Electoral está manejado en La Paz por el señor Sabino Chávez Mamani y Jaime Condori. Estos señores han incumplido su propia ley, la ley 026 electoral. Han vulnerado una ley que es la ley electoral y han pisoteado, han ignorado nuestro estatuto. Por eso nosotros, yo como candidato, soy un tercer interesado en el amparo. Vamos a estar en el amparo, cierto, esperando que la doctora, el amparo constitucional se realice en la sala segunda de la doctora Blanca Larcón. El día 15, como usted me preguntaba, el día 15, a horas 8.30 de la mañana, de manera virtual, por Zoom, se va a realizar el amparo. En el amparo constitucional estamos pidiendo nuevas elecciones porque los socios, el 95% de los socios de la cooperativa, la cooperativa más grande que tiene Bolivia, en las telecomunicaciones, han sido inhabilitados. ¿Quién les habla? Víctor Adán Cortés tampoco pudo votar en el colegio...